Puede contener escenas de sexo o de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Contiene Closed Caption. Con el patrocinio de Villa Magna. Con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000. Buenas noches, bienvenidos a Noticinco. Soy Sonia Robledo y vamos ya con nuestra agenda periodística de hoy. Esta noche el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció nuevas medidas para aliviar la carga de algunos sectores que aún no se han reactivado. Uno de los sectores que todavía continúa sin actividad económica es el del turismo, incluyendo hoteles, parques temáticos y sitios de alojamiento. Es por esta razón que el gobierno anunció nuevas medidas de alivio para generar flujo de caja y estabilidad laboral en medio de la crisis. La exención del IVA a todos los servicios turísticos y hoteleros hasta el 31 de diciembre. En segundo lugar, la suspensión temporal de la sobretasa de la energía hasta diciembre de este año en los temas de alojamientos y parques temáticos y de recreación. De la misma manera, presidente, la eliminación del anticipo de renta al sector del turismo. Eso incluye alojamiento, agencias de viajes, transporte aéreo y también vamos a tomar la decisión de aplazar la contribución para fiscal de turismo, buscando darle caja a este sector que tanto lo necesita en este segundo semestre. Estas exenciones también se extienden a los restaurantes, bares, discotecas, empresas de confecciones, calzado y organización de eventos. El gobierno nacional se ocupó hoy de revisar las cifras del COVID en el Valle. Le doy paso a nuestro director Edgar Arias, quien tiene los detalles. Hoy en Noticinco tenemos un invitado muy especial, se trata del señor ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien está visitando la zona del suroccidente revisando el tema del COVID, coronavirus, el tema de la pandemia. ¿Qué se ha encontrado ya una vez se ha reunido con la gobernadora, con el alcalde y cuando las cifras han estado en incremento porque ya se ha venido recuperando la vida productiva? Edgar, un saludo para ti y para todos los vallecaucanos. Yo quiero decirte que presentamos con el equipo de la gobernadora, con ella misma, con el señor alcalde. Hoy revisamos todas las estadísticas de la ciudad, evidentemente nos encontramos que tenemos un número creciente de casos, ya en el departamento llevamos más de 3.800 personas contagiadas, con una tendencia no al crecimiento, pero sí a un número elevado de 100, 120 casos diarios que se nos están presentando. Afortunadamente en términos de fallecimientos el número no se ha incrementado sustancialmente, obviamente cualquier fallecimiento genera, no quisiéramos ninguno, pero pues hay que contar las cifras. Y un uso, todavía una disponibilidad importante de cuidado intensivo, vemos que el número, que se llama el número de duplicación de casos está relativamente bien. Ministro, como lo están escuchando los habitantes del suroccidente del país, queríamos preguntarle el tema, ya estuvo la señora vicepresidenta en Tumaco, fortaleciendo el sistema de las unidades de cuidados intensivos con nuevos respiradores, y usted anunciaba precisamente una entrega de respiradores para Cali y para Buenaventura. ¿Ya se está produciendo esta entrega? Sí, señor, yo hoy voy a estar en Cali, vamos a entregar 10 respiradores para la ciudad, y vamos mañana para Buenaventura, también a hacer un puesto de mando unificado, y dentro de ese puesto de mando unificado, también un poco lo que traemos son 30 respiradores para Buenaventura, que yo creo que van a apoyar mucho a esa ciudad, donde tenemos un déficit importante de capacidad instalada, de cuidado intensivo, para poder ayudarlo, ayudar a Buenaventura, en este puesto tan importante del país a soportar y a paliar los efectos del COVID-19. Ministro, quería hacer un análisis con usted, porque a veces el ciudadano de a pie, quien está inquieto por el crecimiento de la pandemia, pregunta, ¿cuándo es el pico? ¿cuándo es el mini pico? ¿cuándo va a llegar esto? Y realmente el mini pico depende de cada uno, es decir, preocupémonos más por autocuidarnos y no por ese pico, ¿cuándo va a llegar? Sí, mucha gente dice, quiero que pase esto para poder volver a salir, ya se solucionó esto, desafortunadamente no va a ser así, no va a ser así, y vamos a tener probablemente hasta final del año una situación en la cual vamos a seguir teniendo casos, casos, hemos logrado que en Colombia no tengamos esos picos tan severos que hemos visto en otros países del mundo, pero eventualmente lo podríamos tener, y lo que no es todo, lo que tenemos que hacer es entre todos un gran esfuerzo. Aquí el gobierno pone la mitad del esfuerzo, y la otra mitad es el cuidado de la gente, que nos cuidemos, que nos salgamos. Ahorita vamos a abrir en Cali, de manera piloto unos centros comerciales, según lo que pidió la gobernadora y el alcalde, vamos a abrirlos probablemente todos a partir del 8 de acuerdo con la evaluación de la Comisión de Asesor, pero si no nos cuidamos, si no guardamos los protocolos de bioseguridad, si no guardamos las distancias, y pensamos que esto ya se liberó, realmente la situación puede volverse muy complicada. Este es un llamado vehemente a los vallecajuanos, y a las ciudades que están utilizados por ser muy cívica, que saquemos ese civismo y tratemos de entre todos salir adelante, porque nosotros no podemos tener la economía cerrada, hay que abrir la ciudad, paulatinamente, gradualmente, pero en la medida que todos colaboremos, vamos a seguir adelante. Ministro, ¿cómo seguir fortaleciendo estos laboratorios públicos y seguir aumentando pruebas? Porque definitivamente la única forma de contrarrestar en este momento la situación es identificando sospechosos, contagiados y aislar su entorno. ¿Cómo aumentar esas pruebas entonces? Hay buenas noticias en el departamento. Nosotros pasamos de 220 pruebas diarias a más de 800 en las últimas 3, 4 semanas. Es decir, se ha hecho un esfuerzo desde la gobernación, desde la alcaldía, un esfuerzo muy grande por crecer el número de pruebas, y eso es muy importante, pero necesitamos crecer aún más. Y ahorita estamos precisamente reunidos con las EPS, recordándole la importancia de que todo se vincule, y le hagamos prueba a todas las personas, sus contactos, todos los que tienen afectación de COVID, que tengan la sintomatología, y las personas que viven con ellos para poder tener un mayor seguimiento y trazabilidad de las personas que tienen afectación. Y finalmente, ministro, nos preocupa un poco en el suroccidente el tema de la letalidad. Sabemos esos indicadores que usted muy juiciosamente, con todo el equipo asesor de salud, pues ha estado revisando. Pero preocupa mucho ese porcentaje, tanto las pruebas positivas versus las pruebas realizadas, pero también las pruebas que finalmente terminan con alguna letalidad. Eso preocupa mucho, ministro, en esta región. Yo lo entiendo perfectamente. La cifra nos da una letalidad alrededor del 5%. Hay que tener cuidado con ese valor, porque por un lado, hay un indicador positivo, y es que la letalidad no está creciendo tan rápido como esperaríamos, sino ha crecido a un ritmo más lento. Es decir, se llaman los días de duplicación. Los números de muertes se nos está duplicando en este momento cada 20 días, lo cual es un muy buen indicador porque entre más tiempo se demore, mejor es el indicador y menos afectación de mortalidad tenemos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta con ese valor, y es que ese valor representa el número de personas que se mueren dividido por el número de personas que tenemos diagnosticadas o pruebas. Sabemos que en la comunidad debe haber un número mayor de personas, entonces el valor final va a ser un valor diferente, va a ser seguramente mucho menor. En la medida de todas las epidemias, la mortalidad, la letalidad final se conoce 6, 7 meses después de que la epidemia ha terminado, cuando ya todo se sabe quiénes realmente tuvieron la afectación. En este momento es muy preliminar para preocuparnos demasiado de ese valor. Ministro, ¿prueba de alguna vacuna se está haciendo en el Valle experimental o no? Si yo conozca, no, podría ser. El Valle del Cauca es un terreno absolutamente prolífico porque tenemos excelentes centros de investigación, experiencias en dengue, por ejemplo, muy importantes. Yo he estado hablando ayer, precisamente hablamos con el embajador del Reino Unido y le hicimos la oferta de que Colombia le interesaría hacer parte de estas experiencias y lo hice muy pensando en zonas como el Valle del Cauca, donde hay unos centros con una gran capacidad y con un gran conocimiento de expertos en todos estos temas epidemiológicos. Realmente el Valle del Cauca es muy fuerte en esto y esperamos que haya alguna buena noticia en el futuro frente a que hagamos parte de ese proceso de experimentación. Un saludo para ti y para todos los vallecaucanos y un llamado a la disciplina social, mucha disciplina social. Seguir las normas, protocolos de bioseguridad y guardar el distanciamiento de las personas. Eso es muy importante. Muchas gracias al doctor Fernando Ruiz. Y esta fue la entrevista que concedió exclusiva para Noticiero Notic 5 en su visita a la capital del Valle. Continúen ustedes con más noticias de Notic 5. Edgar, gracias. Buenas noches. La gobernadora del Valle y el alcalde de Cali acompañaron esta visita del gobierno en hospitales y clínicas de la ciudad. Los protocolos de bioseguridad de seis centros comerciales de Cali fueron evaluados por los ministerios de salud y del interior que finalmente dieron luz verde para la reapertura de estos establecimientos. Los centros comerciales que abren sus puertas a partir de mañana son Unicentro, Cosmocentro, Chipichape, Jardín Plaza, Único y Greco Centro. Esto hará parte de una prueba piloto que definirá la reactivación de los demás centros comerciales de la ciudad, la cual se estima que sea desde el próximo lunes 8 de junio. Este plan piloto que acaba de anunciar el alcalde, el señor ministro y la gobernadora tiene todo el respaldo del Ministerio del Interior, del gobierno nacional para que pueda iniciar el día de mañana. Y viendo esos resultados, unos resultados de cultura ciudadana, como ha mencionado el alcalde, de los protocolos de bioseguridad pueda llevar para que el lunes martes se pueda dar una reactivación gradual más amplia para toda la ciudad de Cali y obviamente para el departamento del Valle del Cauca. La noticia fue bien recibida por los representantes de los centros comerciales. Hemos montado un protocolo de bioseguridad para garantizarle a todos los visitantes que este es un sitio protegido. Sí, hay un cálculo de 5 metros por cada visitante. Nosotros vamos a estar comprometidos en estar muy atentos a que esto se respete, pero también contamos con mucho apoyo por parte de los comerciantes que también van a estar muy atentos a que esto se cumpla. Mientras tanto, la Galería Santa Elena seguirá cerrada hasta el 12 de junio. La Galería Santa Elena debe mantenerse cerrada porque es el sitio de mayor contagio y queremos decirle a la ciudadanía que este cierre que se mantendrá por los próximos 9 días es un cierre que lo hacemos para garantizar vidas. Desde la gobernación del Valle se manifestó la preocupación y se habló de la necesidad de reactivar la economía en el departamento. Ahora tenemos que concentrar todas las energías en reactivarnos económicamente. Ahora las cifras que tenemos en este momento es que hasta finales de abril, sin contar mayo, habíamos subido el desempleo al 17%. Durante su visita a Cali, el ministro de Salud también recorrió la antigua clínica Salucop en sus sedes norte y sur. Ahora las clínicas Unidas por la Vida y Valle Solidario, donde resaltó la importancia de estos centros médicos para la atención de pacientes en el Valle del Cauca en medio de la emergencia por el COVID-19. Varios agentes de tránsito en la capital del Valle permanecen en aislamiento preventivo tras confirmarse un caso positivo en la institución. El secretario de Movilidad de Cali confirmó un caso positivo de COVID-19 en un agente de tránsito. 37 agentes más entraron en aislamiento preventivo. Aunque hasta el momento no se hayan registrado más casos positivos al interior de esta dependencia, las autoridades tomaron medidas inmediatas debido a que los agentes de tránsito forman parte de ese grupo que debe permanecer en mayor contacto con la ciudadanía al verificar el cumplimiento de las normas en las vías. Hasta ahorita ese es el único caso que ha sido reportado. Obviamente continuamos haciendo todo el monitoreo a través del grupo de gestión del talento humano. Las autoridades están verificando que las medidas de bioseguridad sean seguidas de manera rigurosa ante la preocupación que genera el bienestar de sus agentes de tránsito. Hemos puesto también tareas de desinfección al interior de las instalaciones de la secretaría y estamos muy pendientes del desarrollo de este caso. El agente con COVID-19 permanece estable y no ha requerido traslado al hospital. Actualmente Cali presenta casi 3.000 casos de COVID-19 positivos desde que inició la pandemia. Este fue un informe de Daniela Villarríos para Noticinco, el noticiero de más alta credibilidad en la región. Para los que les encanta recargarse con el suave sabor del tinto, les contamos que Nescafé Dolca bajó de precio y ahora tiene nueva imagen. ¿Ya lo probaste? Comenzaron a llegar también ayudas para el departamento del Chocó para fortalecer el sistema de salud en ese departamento. Hoy llegaron a Chocó los ventiladores entregados por el gobierno nacional. Estos son los primeros que reciben la red de salud pública del departamento para enfrentar esta contingencia del COVID-19. Es una enorme bendición para todos los chocuanos, para todos los ciudadanos de este hermoso departamento. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Esta ayuda salvará la vida de muchos chocuanos. Por primera vez en la red pública hospitalaria del departamento del Chocó, que tiene más de 40 años como hospital y más de 20 como hospital de segundo nivel, tendrá sus primeras camas UCI. En total se esperan 70 ventiladores para atender la emergencia en centros médicos de este departamento. Al regresar, espere. Uno de los restaurantes de mayor tradición en Cali cerró sus puertas durante décadas. Se destacó por la creatividad de sus platos. Ya regresamos. Así lucen hoy las principales vías de Manhattan luego de los actos vandálicos en Nueva York. Saqueos y destrucción hacen parte de este panorama que se registra en Estados Unidos. Hay innumerables críticas por las acciones de violencia que se registraron en las principales tiendas de reconocidas marcas. Porque usted necesita estar bien informado. Conozca la actualidad de la región. En nuestras redes sociales nos encuentran como arroba noticieronoticinco. Gracias a centenares de empresas y a personas generosas en la región. Muchas familias que no han podido trabajar. Han asegurado su alimentación. Centenares de toneladas. Se han repartido entre la población más vulnerable. En los últimos dos meses. Llegamos con mercados a través del Banco de Alimentos. Aquellos que verdaderamente lo necesitan. A niños. Personas de escasos recursos. Y adultos mayores. Gracias a nuestros televidentes. Y seguidores en nuestras redes sociales. De buen corazón. Esta tarea no termina. Por el contrario, muchos atraviesan un momento difícil. Y a ellos queremos decirles que no están solos. En el baño hay solidaridad. Unidos podemos más. Unidos podemos más. Unidos podemos más. Unidos podemos más. Hemos llegado a los 20 años apoyando a los campesinos del suroccidente colombiano. Y esto gracias a usted que ha sido nuestro benefactor. Sabemos que son tiempos difíciles. Pero ahora es cuando ellos más no necesitan. Ayúdenos a seguir haciendo nuestro trabajo en el campo. Es una forma de garantizar que todos podamos llevar comida a nuestras mesas. Muchas gracias. Muchas gracias por su ayuda. Gracias. Hoy la moneda escogió una cara. Pero hay que encontrarle a esa cara la cara buena. La cara de cuando estamos más juntos. De cuando nos vemos más. Así sea a distancia, pero más. La de cuidarnos y darle sentido a la palabra hogar. En Banco Omeva estamos contigo poniendo a tu disposición todo lo que somos. Nuestra mejor cara para que tú también hoy y siempre puedas ponerla. Banco Omeva. Después del éxito en ventas de la primera etapa de Villa Magna, llega Villa Magna. Segunda etapa. La nueva etapa de tu vida. No dejes pasar la oportunidad de construir la casa que siempre has soñado. En la mejor ubicación. Único proyecto de lotes urbanizados desde 90 metros cuadrados en el sur de Cali. Con todos los servicios públicos y rodeados de la gran reserva forestal del río Meléndez. Cerca de centros comerciales, clínicas y la nueva terminal Simón Bolívar del Mío. Villa Magna. Inicia ya la nueva etapa de tu vida. ¿Y la factura? Ya la tienen en su correo. Es electrónica y ecológica. Así los dos ganamos. Su negocio es más eficiente porque está sistematizado. Se demora menos y se ahorra plata. Y el que la recibe la usa para reducir impuestos. Aprovecha los beneficios de la factura electrónica. Si yo puedo, todos podemos. En la DIAN cada día trabajamos con empeño para ser más cercanos, ágiles y eficientes. DIAN, por una Colombia más honesta. Hoy hacemos una pausa obligatoria. Sabemos que el futuro nos espera y tenemos mucho por construir. En Unilibre queremos acompañarte para cimentar el futuro que sueñas. Porque creemos en tus sueños, estamos contigo. Gané, gané. Sabemos que ganar te hace feliz. Por eso queremos que sigas con tu racha ganadora. Ahora desde 2 mil pesos, la Lotería de Medellín te ayuda a proyectar tus sueños. Con su nuevo plan de premios, tienes 339 posibilidades de ganar hasta 30 millones de pesos. Con el acierto de las cuatro cifras del mayor. La salud, nuestra razón de ser. Lotería de Medellín, la que más paga. Los deportes en Noticinco son presentados con el patrocinio de Café Aguila Roja Calidad Certificada. El tenista vallecaucano Nicolás Mejía regresará a las competiciones en Estados Unidos. El deportista caleño se encuentra en Tampa. En la actualidad son pocos los deportistas que siguen en actividad o han regresado después de unos días de inactividad. Este es el caso del joven tenista caleño Nicolás Mejía, quien ha vuelto a las competencias oficiales con un torneo en Tampa, Estados Unidos. Mejía, en Estados Unidos, ha podido continuar con su entrenamiento debido a que no han exigido un aislamiento como en Colombia y ahora busca retomar su ritmo de competencia. El tenista de 20 años contó cuáles son las principales medidas de bioseguridad para jugar este deporte. En los torneos que yo estoy jugando se están tratando de tomar las medidas que más se puedan. Por ejemplo, cada jugador tiene un tarro de bolas con los que saca, son tres bolas cada uno para sacar. Se supone que uno solo puede pasar las bolas con la raqueta, no las puede tocar con la mano. Y en los momentos de cambio de lado, pues cada uno, hay veces que uno tiene su silla en un lado y el contrincante está al otro lado o están a seis pies de distancia. Nicolás Mejía se convierte en el primer tenista colombiano en entrar en actividad, siempre teniendo como su gran sueño competir junto a los grandes en los torneos más importantes del mundo. Así terminan los deportes. El Banco de Alimentos reporta hasta hoy 2.211 toneladas recibidas durante la campaña Unidos Podemos Más. La generosidad de empresas y personas naturales continúa por el bien de los más necesitados. Todas las ayudas del Banco de Alimentos están llegando a los más necesitados y en esta oportunidad hasta la zona rural fueron enviados alimentos e implementos de primera necesidad que son fundamentales para afrontar esta difícil situación por la que atraviesan no solo las personas de la zona urbana, sino también en las montañas del departamento. Hay mucha gente con hambre, con necesidad y nosotros silenciosamente lo estamos entregando con mucho cariño. Agradezco mucho al Banco de Alimentos y a la arquitectura de Cali que haya pensado en nosotros. La ayuda de las empresas y de los ciudadanos es fundamental y por eso continúa la campaña Unidos Podemos Más. Hay acciones que las vamos a ir incrementando a la medida en que nos llegue la donación y podamos redistribuir esas donaciones. Estas son las personas que han contribuido a nuestra campaña Unidos Podemos Más. Gracias por ver el video. Gracias a la ayuda y la solidaridad en el Banco de Alimentos hoy se recibieron 2.211 toneladas y se beneficiaron a 208.283 familias. La misión es seguir multiplicando, por eso el Banco de Alimentos sigue recibiendo las ayudas de todos los que se suman a esta iniciativa. Unidos Podemos Más. Después de 22 años de trayectoria, cerró definitivamente uno de los restaurantes más reconocidos y visitados por propios y turistas en la capital del Valle ubicado en el sector de Granada. Buenas noches. La difícil situación por la que atraviesa el gremio de los restaurantes en Cali dejó hoy a los caleños sin uno de los más tradicionales de la ciudad. Una difícil situación que fue tomada por Lola Serna, su propietaria, encargada de la magia de este lugar que hoy se encuentra así, sin la alegría de sus comensales. En este momento es una situación muy compleja, no estábamos preparados, nadie pensó que nos podría suceder y menos nosotros. Han sido muchos días y esto nos dio a pensar y a recapacitar para no continuar porque no tenemos una luz cercana. Fueron 22 años de sabores en el barrio Granada que hoy ya no deleitan paladares sino dan vida a su diversa carta. Fue el lugar inolvidable para mi vida, para mi experiencia y duele bastante tener que renunciar, pero vendrán nuevos sueños los cuales espero realizar. Lo más importante es que todos los que tuvieron la oportunidad de conocer su cocina y la creatividad de sus platos saben que más que un restaurante era una experiencia. Hacemos de nuevo una pausa para comerciales y al regresar espere Alina Jiménez con las noticias del entretenimiento. Ya volvemos. Después del éxito en ventas de la primera etapa de Villa Magna, llega Villa Magna. Segunda etapa, la nueva etapa de tu vida. No dejes pasar la oportunidad de construir la casa que siempre has soñado. En la mejor ubicación, único proyecto de lotes urbanizados desde 90 metros cuadrados en el sur de Cali. Con todos los servicios públicos y rodeados de la gran reserva forestal del río Meléndez. Cerca de centros comerciales, clínicas y la nueva terminal Simón Bolívar del Mío. Villa Magna, inicia ya la nueva etapa de tu vida. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Vamos a ganarnos la vida. Guarda distancia de al menos dos metros de los que están alrededor tuyo en la calle o en el trabajo. La distancia te aleja del virus. Yo me cuido, tú te cuidas. Así, vamos a ganarnos la vida. Gobierno de Colombia. En Caribe Sass tenemos las puertas abiertas para ti y tu familia. Cumpliendo con todos los protocolos de seguridad para que estrenes tu Renault sin cuota inicial y lo pagues en el 2021. Te recogemos tu vehículo para que hagas tu mantenimiento en nuestros talleres y compramos tu usado. Hoy tener carro propio no es un lujo, sino el medio de transporte más seguro. Hola, muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes en la zona 5. La periodista de Noticinco, Daniela Villarríos, fue la ganadora del concurso literario que se realizó en la Universidad Autónoma de Occidente. A ella, felicitaciones. La versión número 17 del concurso literario Escritores Autónomos regresó para darle la oportunidad a todos los amantes de la escritura de dejar fluir su imaginación creando poemas y cuentos en español e inglés. En lo personal ha sido una experiencia muy gratificante que me ha permitido conocer mucho, conocer a varias personas del medio, conocer a otros jóvenes caleños que tienen la voluntad de proyectar su arte a través de los escritos, lo cual ha sido completamente enriquecedor. También me permitió llegar el año pasado al Festival Internacional de Poesía como poeta indicada. Entonces, pues bueno, yo que también quiero proyectarme de alguna manera a través de mis escritos, pues fue una experiencia que me permitió abrir muchas puertas. Observando la oscuridad a su paso, testigo de cenizas y olvido. En esta versión del concurso participaron 127 escritores con 168 escritos en las diferentes categorías como Ciudad Abierta, Ciudad Abierta Colegios Primaria, Ciudad Abierta Bachillerato y por último las categorías Estudiantes y Empleados de la Universidad Autónoma, las cuales estaban divididas en cuento en inglés, cuento en español, poesía en inglés y poesía en español. Yo participé en la categoría de cuentos en español con dos cuentos y gané el primer lugar. De esos dos cuentos el que más me marcó fue uno llamado Nombres que escribí desde la experiencia personal que tuve trabajando como periodista. Y en ese cuento relata un poco la experiencia y cómo puedes percibir a un periodista, pero desde lo personal, no tanto desde lo que representa su profesión, sino desde lo personal. Este concurso se realiza en el primer semestre del año otorgando a los ganadores bonos en efectivo y bonos redimibles en la librería nacional. Y la lectura es una de las actividades que más se fortalecen desde casa. Muchos retomaron libros o se dejaron cautivar por otros contenidos. Libros de fantasía, de ficción, de historia o incluso libros de poesía son algunos de los cuantos géneros que cubren las paredes de las librerías y los estantes de los hogares colombianos. Sin embargo, el trajín del día a día y exceso de productividad ha dificultado a muchas personas el conservar el hábito de lectura de manera constante. Estas últimas semanas la lectura ha sido algo muy importante en mi vida y muy positivo, ya que me ha ayudado a salirme de la cotidianidad, a tranquilizarme después de haber tenido un día muy largo de estrés, de trabajo por las casas, por la universidad y encontrar un espacio en el que me puedo relajar y me puedo divertir a través de los libros y las historias que estos nos ofrecen. Es muy agradable. Las últimas semanas he empleado la lectura como método o herramienta para hacer introspección, para cambiar mis pensamientos, para adquirir nueva información, conocimiento que a futuro espero me ayude a transformar mi realidad. Los libros que más se han vendido en los últimos días son los que tienen que ver con la autoayuda o búsqueda espiritual, que motiva a las personas a encontrarse con ese yo interior y a reinventarse en tiempos de cambio y crecimiento. También cursos para aprender cosas desde el hogar y alternativas de lectura que cuentan experiencias biográficas, como el caso de la biografía de Michelle Obama, que ha ganado muchísima popularidad. Y así llegamos al final de Noticinco. Los esperamos mañana viernes a las 8 y 35 de la noche, porque usted debe estar bien informado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram como arroba noticieron noticinco. Continúen con Telepacífico. Feliz noche. Con el patrocinio de Villa Magna. Con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000.